muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con Kena vamos a darle caña que el día 7 si no recuerdo van a salir Far Cry 6 y lo vamos a intentar platinear en vídeos vale voy a intentar quiero hacer un vídeo esta semana y ya os informaré de todas las novedades que se viene al canal y de todas las noticias así que si estáis viendo el vídeo no estáis suscrito os animaría a que os suscribierais que le deis a like que compartáis para que el contenido pueda llegar a más personas que es totalmente gratis y a mí me alegra mucho el corazón así que vamos a seguir vamos a darle caña vamos a avanzar y en el próximo vídeo a lo largo de esta semana os informaré de los cambios que se vienen al canal que van a ser bastante tochos ahora vamos a dejarnos de rollo vamos a darle caña a Kena vale distorsión es viaje rápido no vamos a entrar en la casa que en el vídeo anterior no entramos vale ok vamos a entrar aquí no recuerdo los controles porque muchos sabréis que me he casado me he ido de viaje de novios y hace que no toco contenido pues básicamente 10 días lo que pasa que he tenido vídeos en el canal vídeos en el canal pues para programados pero ahora se vienen cambios importantes que ya os iré venga a comer este juego es precioso me gustaría platinearlo pero la haré offline aunque ya os contaré ya os contaré ya os contaré no quiero contar nada todavía aquí no hay nada no creo que podemos hacer una distorsión un viaje rápido no vamos a intentarlo no sé si esto cuenta como viaje rápido demasiado lejos santuario de distorsión no sé cómo funcionan los viajes rápido sí vale desde santuario a santuario me puedo teletransportar vamos a hacer la misión que tenemos que hacer vamos a ir a las principales reúnete con russo en el bosque olvidado el bosque olvidado era aquí vale ya os digo no recuerdo los controles muy bien vale aquí tenemos ya el primer tramo desbloqueado tienen que ser tres imagino ahora tenemos que encontrar más reliquias vale taro está bien crees que lo volveremos a ver pues no tío te siento decirte que no recoge tres reliquias para invocar a taro vale perfecto la primera reliquia de taro y ahora tengo que ir por dónde era por aquí quizás maybe let's go sí creo que puede ser por aquí cómo era cómo era esto tío no vale tiene que ser por aquí arriba esto es una paranoia porque no son puzles reales como tal tío hay que dar vueltas vale carrito de sombreros hay carrito de sombreros que esto tiene que ser un tro un logro un trofeo oh qué guapo este tío vale qué hay que hacer aquí no eh dónde está el fucking bosque olvidado tío el mapa no el mapa no es muy el mapa no es muy bueno no me gusta mucho el mapa no me gusta nada no sé dónde debemos ir tío no sé dónde debo ir tío yo he estado ya ahí arriba pues no lo sé o debería de abrir esto pero no tengo nada tío ¿esto qué es? vale poder tío vale hay que darse prisa imagino pero dónde está el otro vale uno está por ahí y el otro vamos a verlo vamos a probar quizás sea así vale perfecto vale joder tío vaya los cristales cercanos a los otros vale bosque olvidado los cristales cercanos a otros hacen digamos la que la cadena nadie conoce la edad real de estos santuarios la gente que reconstruyó cayó hace mucho tiempo en el olvido pero su trabajo sigue en pie vigilando el bosque como guardianes antiguos el espíritu de Taro corrompió los santuarios y selló la entrada al árbol guardián siento la presencia de Taro allí he guardado las ubicaciones de santuarios en el mapa gracias Rusu me esforzaré para recuperar los santuarios ok el amor de Taro restaura los santuarios antiguos para abrir el árbol ok uff madre mía voy a hablar con él Taro solía venir conmigo a cuidar los santuarios le encantaban los árboles vale he marcado las ubicaciones perfecto pues vamos a vale está todo abierto esto está cerrado a ver vamos a ver porque esto a ver ahí arriba hay un cofre ahí hay un santuario que no voy a poder llegar ahí tiene pinta de que tampoco creo que vaya a poder llegar a ese cofre voy a necesitar algún tipo de habilidad para subir ahí arriba si vale a ver como lo hago tío ahí hay un ahí hay un santuario un santuario y una piedra eh porque no puedo saltar vale hay que ponerlo aquí vale hay que ponerlo aquí vale vale hola eh what no sé what the fuck que para no dio tío es que se va rápido tío oh tiene que haber otra piedra tío tiene que haber otra piedra creo yo ah aquí está vale o menos esto ah sí sí vale eso se libera creo perfecto como un primer santuario ¿no? ¿qué hace? estos santuarios se construyen como lugares como lugares de poder las piedras están enterradas en una gran profundidad en conexión con el flujo de la energía del suelo vale y esto vale ¿dónde hay que ir? tengo que mirar tengo que mirar primero eh donde hay una zona para limpiar no vale ahora mismo ahora mismo esa zona vamos a buscar primero a ver que hay por ahí vale tengo un primer santuario desbloqueado voy a desbloquear los otros y ahora veo voy a mirar por aquí arriba primero no sé si hubiera que pegar ahí vamos a ver si por aquí puede subir y nos sirve de algo no vale vale tiene que haber cosas por aquí tío tiene que haber cosas pero vale hay que darse prisa ok vale vale what the fuck que gilipollez vale acabo de ver el lugar acabo de ver el lugar tío aquí está vale aquí que hacen y dónde va tiene que ser aquí la mejor ¿no? quizás sí ¿eh? sí o no eh what happened voy a soltar objetos no es ahí tío no creo que sea ahí ¿eh? bueno vamos a ver por dónde es por dónde puede ser ¿esto qué es? vale un cerro ponte de pie ah vale es que no puede ser se cae tío ¿por qué? loco tiene que ser por aquí ¿no? qué narices loco tiene que ser aquí vale 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 tiene que ser aquí ¿no? no lo sé voy a ver qué dice este hombre el fuego que muere el árbol guardián pero sigue con vida raíces son profundas y le conecta con los santuarios antiguos ah no 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 purifica los santuarios y la puerta se abrirá vale 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 pues entonces no sé ahora mismo qué narices hacemos tío con esas joder tío qué mal el mapa está muy mal tío el mapa está fatal aquí están vale los bulls son aquí vale vaya tela tío vale ahí se pone uno había otro cerca tío venga loco había otro cerca tío tiene que ser por aquí imagino ahí está no lo sueltan hijo puta tonto qué haces loco vamos a ver los notos tío queréis poner aquí el fucking objeto venga tío dos horas para poner ahí un fucking objeto ¿me mueves? está costando trabajito ¿eh? le está costando trabajito me voy a quedar aquí pero no sé por qué tiene que salirme ahora algún que otro tiene que salirme algún búho algo ahora si no no entiendo la explicación no tiene explicación alguna vale aquí hay otro búho que hace loco no sé qué sirve aquello vale lo estamos haciendo por rutina pero servir servir no sé qué sirve venga daros prisa que soy 200 loco si va la cosa 5 trabajando y 7 mirando ayudad vale ciervo nuevo sombrero roo disponible un sombrerito qué guapo muy bien ok no vale de nada pero bueno estupendo estupendo y yo quiero llegar ahí arriba que hay un fucking santuario tiene que ver aquí hay algo efectivamente vamos mucho dinerito y cosas ah es un rock directamente ok me encanta la cara la cara que sacan los notas what the fuck ahora no tienen hambre los pobres vale tengo que subir ahí arriba yo os digo no me gusta los mapas no me no me no me molan ¿esto qué es? vale viene ahora una zona chunga enemigos vamos vamos a esquivar que no recuerdo vale ahí se queda bugueado de pie perfecto vale era un reto tenía que tenía que hacerlo antes de que acabara el tiempo easy perfecto abro esto ahí hay algo que no sé qué es ¿otro gorro? o un gorro mío claro un nuevo sombrero ok y aquí ¿qué es esto, tío? vale pueden comer los rot ahí ahí hay algo ahí arriba no estoy entendiendo nada, tío ¿cómo subo ahí? no entiendo cómo tengo que subir ahí, tío vale ¿y qué hago ahora? vale va como por tiempo tengo que ponerme en la ubicación correcta y darle a todos vale lo pillo una dos tres y cuatro se tiene que abrir, ¿no? ¿no se abre? ¿por qué? ¿cuántos son? tienen que ser cuatro, ¿no? uno, dos tres, cuatro ¿qué pasa, tío? no sé qué esperan que haga, tío no lo entiendo, la verdad voy a dejar uno vivo no lo sé, tío es que ya os digo el juego es un poco para volverse loco, ¿eh? muy bien ¿y qué hago, tío? con esta gente no sé qué quieren que hagamos, tío le voy a dejar me da igual que me ataquen, tío me da igual que me ataquen no sé qué esperan, tío es que no lo sé no sé qué está esperando, tío tiene que ser un orden va a ser un orden ¿verdad? no, no es lógico, tío no es lógico es un orden pero, loco el orden ¿cómo veo yo el orden correcto, tío? es imposible a ver, a ver vale, vale, vale ya creo que sé cuál es el orden a ver vale perfecto perfecto creo que esta joder, tío vaya paranoia vaya paranoia con los santuarios que se marcan aquí, eh, tío vaya paranoia no es difícil pero no te explican una mierda los niños y taro solían pescar en estos arroyos en la actitud del bosque casi puedo oír sus voces taro y sus hermanos se sentían a salvo en estos bosques lo enseñaste bien, ruso ok vale ahora tengo que seguir por aquí imagina aquí tiene que haber algo lo que es what the pack hostia, chaval qué bueno, tío ¿cómo subo? hola allí enfrente, ¿no? vale ¿y qué quiere que haga? tiene que haber una manera de yo subir ahí arriba vale joder, tío qué cojones loco lo que os digo, tío el mapa está como mal, tío es un poco bastante paranoia vale hay que utilizar la flecha para algo ahora después voy a seguir subiendo vale los roc que coman tengo ahí eso voy a poner esto ya en su sitio que la he liado yo antes ¿no? vale ok perfecto muy bien ahí hay como una aquí tiene que haber uno arriba que yo creo que debería de haber sido el último a mi parecer pero parece que lo estoy haciendo el tercero así que estupendo ahora vamos a tener que hacer uso de la flecha creo ¿qué hago con esto, tío? ¡uh! ¿qué hago allí? ¿verdad, tío? que explot está loco ¿alguno o no? vale a por él a la frente ¿por qué no tiras? shit ¿ahora? ¿qué pasa, tío? vale ¿qué hago, tío? tiene que haber más gente por aquí si no se me habilita vale perfecto ya está ahí arriba puede que haya algo más me falta uno me falta uno alguien cree que los santuarios representan a los guardianes del bosque desde aquí arriba es fácil imaginar vigilando el territorio ok ahí está ¿esto qué es? oh qué bueno un ruso ahí escondido, tío un rot un ruso estoy pensando nada más que en ruso y... hola, crack vale falta... eh, aquí hay algo no puedo tiene que ser ahí abajo vale me queda el último, tío pero no lo he encontrado voy a intentar bajar por aquí ahí hay algo no sé qué es eso, tío ah, vale para bajar ok bueno ah, vale pues puedo subir y bajar perfecto vale pues voy a intentar ya mirar porque me falta no creo yo que me vaya a morir o sí sí vale eh... vale sí, hay mucha altura, tío mucha altura hay mucha altura que me muero, tío vale tengo que bajar bien, tío tengo que bajar bien voy a bajar bien y ya está vale vale, hay que bajar bien sí o sí venga bajamos como Dios mande y ya está bajamos no, no quiero subir baja ahí está aquí hay algo, tío bueno, puedo bajar por aquí, tío porque me he tirado yo tan loco antes vale vamos a intentar a ver si soy capaz de llegar vale los tres santuarios abiertos falta uno que voy a ver si soy capaz de llegar a aquel, tío que creo que era el primero el más fácil pero no he sido capaz de verlo tiene que ser allí arriba es por allí, tío por aquí habrá que limpiar esto quizás, ¿no? habrá que limpiar esto, tío por eso entonces me quedo aquí arriba no, no puedo ahí sí vale date prisa, loco vale, por ahí no es ahí hay algo arriba aquí sí hay algo se limpia, tío ¿por qué? vale hay que subir ahí arriba pero aquí no se limpia esto, tío ¿y cómo se limpia esto, hermano? vaya shit hay que darle a eso vale es una prueba de esta de vale se ha hecho, ¿no? what? ¿no se ha hecho? ¿cuántos son? ah, son cuatro vale, tío soy tonto vale, vale, vale vale, vale, vale vale ahora sí, ¿no? vale vale, es un rot sin más joder, pero yo no quiero un puto rot quiero pasar, tío vale vale, otra máscara, ¿no? máscara de hermano nuevo sombrero de rock disponible ah, vale, vale pensaba que iba a ser un joder, tío ya os digo los mapas no me gustan una shit no, no si es ahí atrás, tío ¿dónde estoy? ah vale, 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 vale vale, vale lo pillo llega vale, ok enemigos siete, ¿vale? no van a venir ok let's go perfecto un viaje de dinerito y ahora ya podemos irnos, ¿no? vale esto está bien pero es que es por aquí por donde yo he venido, tío hay que limpiar esto pero ¿cómo se depura esto, loco? vale, es allí voy a dar la vuelta a ver si fuera por el otro lado vamos a ver si puedo que no lo sé, tío qué mal está, tío de verdad qué mal está el mapa, tío qué mal está el mapa, tío qué mal está el mapa, tío Váyate el hambre Muérete y anda Vale, hay que subir por ahí arriba Oh, qué bueno, cómo ha roto eso Eso es lo mejor de ataque que compré En el vídeo anterior Hombre, ahora sí Me cuadra un poco más ¿Cómo me ha tirado, loco? Ah, lo he roto ya Venga, a tu casa Vale, se abre eso Vale, yo creo que este... Bueno, este será el último santuario, ¿no? El último por el orden que lo hemos hecho El último que podría haber sido tranquilamente el primero, ¿vale? Ahora vamos a ir por la... O no, lo mismo, simplemente limpiaba y no era santuario Sí, sí, era santuario La nieve fundida del santuario de la montaña Nutre estos arroyos Estas aguas son sagradas Vale, sí, era por aquí Vale Ahí hay algo, ¿vale? Hay una tienda de sombreros y más, creo, solo Bueno, pues vale Compro... Este no lo he descubierto, creo, ¿no? Ah, o sí Está ahí... Ciervo, qué bueno, joder Taro Máscara de hermano, ya tengo una Vale Quedan por desbloquear Voy a ir a la puerta Y lo voy a dejar por aquí antes de entrar Que ya hemos, digamos, hecho lo principal Y quería dejar sobre todo La entrada... Al santuario preparada Aunque ahora no la encuentro No sé realmente para qué servía esta piedra, tío O sea, antes Vale, lo hemos hecho bien por aquí Sí, vamos ya aquí Vamos a dejar... La entrada está preparada Pero vamos a ver qué nos dice Y ya en el próximo vídeo Entramos directamente ahí Uf, capitán, brote Vale, con un flechazo Te reviento, perro No, me reviento, es por mí Oh, my God Me he bugueado Estoy bugueado What the fuck Ahora tengo que aprovechar Que está con los rods Para reventarlo Muertemente Uf, estoy muerto, ¿eh? Estoy más muerto que muertín A uno Disparad, gilipollas Vale Vamos a ver esto Vamos a desbloquearlo Y ahora Rusu Me dirá algo, ¿no? Mira, un sombrero Un collar Se ve muy bien, ¿eh? Se ve espectacular Espectacular Será el diario de Taro o algo, ¿no? Me da un nuevo poder Pensaba que eran diferentes máscaras Pero es una única máscara Que va cogiendo todos los poderes Dejamos ofrendas al árbol guardián Para pedirle que proteja a nuestros seres queridos Taro dejó esto para los niños Seguro que tuvo mucho miedo cuando los perdió Muchas de esas ofrendas las dejaron Aquí los primeros líderes de la aldea Cazadores habilidosos Que usaron energía de espíritu Para crear a más poderosas Seguro que el árbol guardián No le importaría que usemos esto Para ayudar a Taro O me va a dar un nuevo Una nueva El amor de Taro Ofrenda de comida Reliquia descubierta ¿Vale? Era ofrenda de comida Era una comida El arrepentimiento de Taro Purifica la putrefacción De la cueva del farol ¿Eh? ¿What? Vale, es allí Vale, pues Esto por aquí Perfecto Voy a ver Posibles mejoras Que no sé cuánto tengo Vale Mejora disponible Empieza el combate No puedo todavía ¿Por qué motivo? Si puedo, ¿no? Vale Empieza el combate Con una acción de error disponible Vale Mejora mientras corro Voy a mejorar el arco Que yo soy mucho de De a distancia 300 y 200 Y 100 Vale, pues este Espíritus Tenemos ya dos cositas Nos falta una cosita más Vale Pues esto lo tenemos completado Vamos a verlo por aquí En el próximo vídeo Ya nos vamos a la siguiente zona Voy a guardar Como siempre Y en el próximo vídeo Nos vamos a la próxima zona Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos ¡Adiós!